Abro el acelerado, traigo el rocito preseco, y los ojos como el abro, en contra el polvo y la boca, brindan porque es un bañado. ¡Vamos! 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 Limpio de drogas de alcohol, bato, y ya me están haciendo daño, de verdad. ¡Vamos! Ya me había cargado la verga a mí, pero este ando empenticando y estoy haciendo hasta salir. Abro con una rodita acá acelerada. ¡Ve, no son nada! y y y y y y y y y ah 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 ¡Gracias!